Bienvenidos a esta nueva emisión de Naughty Player, en esta ocasión empezaremos con nuestro top 15 de mejores videojuegos del 2018, soy Eduardo Ramírez, comenzamos. Detroit Become Human es una gran historia de ciencia ficción que es interactiva y que depende completamente de tus decisiones, aunque obviamente muchas de las conclusiones ya están predeterminadas, el trayecto y el camino es completamente decisión tuya. The Messenger es un juego independiente que revive la nostalgia de los videojuegos de plataformas de 8 y 16 bits, con una muy interesante mecánica de viaje en el tiempo, así como con un guión muy divertido. Octopath Traveler es un RPG que nos recuerda a las series clásicas de videojuegos japoneses de la época de 16 bits, pero en perspectiva 3D, con una mecánica de combate muy divertida que combina los jumps, es decir las habilidades basadas en profesiones de los personajes, para darnos un combate estratégico y espectacular. Mario Tennis Aces contiene una campaña muy interesante, eso sin contar que para todos aquellos amantes de este deporte, les encantará saber que los controles son más exigentes que en entregas anteriores, pero sin quitar la espectacularidad y diversión de los tiros especiales que tiene cada uno de los personajes y amigos de Mario Bros. Celeste es un videojuego independiente, que pondrá a prueba tus habilidades para resolver los diferentes laberintos, saltando de plataforma en plataforma y encontrando la salida, además contiene una historia muy poderosa de afectaciones mentales y relaciones humanas, todo esto adornado hermosamente con gráficos retro. Y eso es todo por el día de hoy, la siguiente semana continuaremos con nuestro Top 15 de los mejores videojuegos del 2018. Soy Eduardo Ramirez, nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.